El régimen cubano hoy le ha asestado otro duro golpe a la libertad de los cubanos. El régimen cubano, amparado en una supuesta protección de la dictadura, aprovecha para arremeter, para censurar, para cortar, para callar, para tratar de impedir por todos los medios posibles que los cubanos utilicen las redes sociales. El único espacio que le quedaba al cubano para elevar su voz y denunciar a la dictadura, pues hoy el régimen cubano ha puesto a ese espacio bajo la censura mayor, bajo una censura aún mayor, y va a perseguir a los cubanos por lo que comenten en las redes sociales, por lo que suban a internet. El régimen cubano lleva la censura que durante décadas ha vivido el cubano a las redes sociales. Lo llaman incidentes de ciberseguridad. Aquí lo he apuntado. Categoría daño éticos y sociales. Eco mediático de noticias falsas. El régimen dice que la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país, tiene un nivel de peligrosidad alto. El régimen cubano convierte, la crítica en las redes sociales, convierte en el que usted denuncie lo que está sufriendo, en un acto peligroso, incluso más peligroso, más peligroso que la propagación de pornografía. A ese nivel llega hoy el régimen cubano. Les voy a mostrar parte de lo que se ha publicado hoy en la Gaceta Oficial de Cuba. Ahí tienen cómo en este artículo se recoge y se va a perseguir a las personas por su manera de pensar. Ahí está cómo el régimen cubano va tras quienes en redes sociales están cuestionando a la dictadura. Cuba aplica de esta manera lo que ya, por ejemplo, China ha hecho con Hong Kong, lo que, por ejemplo, hacen otras dictaduras, que es coartar cualquier libertad de expresión. Esto, usted lo puede consultar, salió en la Gaceta de Cuba. Y el régimen de la Habana se escuda en una actualización del marco jurídico. Y está diciendo que se comprende como difusión dañina la difusión a través de las infraestructuras, las plataformas o servicios de telecomunicaciones, T.E.C., de contenidos que atenten contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, incita a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público, difunda mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y la dignidad de las personas. De esta manera, bajo este nuevo esquema de censura, Daniel Benítez ahora mismo está atentando contra los preceptos constitucionales y sociales de la dictadura. Daniel Benítez está haciendo una apología a la violencia o está incitando a la violencia. Esta es la cortina, el marco legal que el régimen de la Habana ha creado para ir detrás mío, suyo, de su familia y sobre todo del que está en Cuba. Pero lo hacen, aunque ya lo habían discutido en abril, lo sacan a la luz pública después de las protestas que precisamente tuvieron su génesis y permitieron al mundo conocer por las redes sociales. Pero vamos a ver lo que el régimen cubano entiende como ciberseguridad y niveles de peligrosidad. En el número uno, la categoría daños éticos y sociales. Miren lo primero, eco mediático de noticias falsas, divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país. Miren ustedes, mi gente, para que ustedes entiendan la magnitud que tiene esto y cómo van a ir detrás de cada uno de los cubanos. Difamación con el impacto en el prestigio del país. Ahora yo hablo de los médicos o del sistema sanitario que está colapsado. Eso afecta el prestigio del país. Y por eso usted puede ser multado, perseguido, enjuiciado, decomisado sus equipos. Vamos al segundo punto. Como lo dice aquí, difusión a través de las infraestructuras, plataformas o servicios de telecomunicaciones de contenidos que atentan con los preceptos constitucionales, sociales y económicos del país. Inciten a movilizaciones. Es decir, yo les digo, vamos a... Los cubanos tienen que salir a marchar por sus derechos. Eso es incitar. Mensajes que hacen apología a la violencia. Accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas. Parecería que ese accidente de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas está dirigido a lo que le pasó a Humberto López. Entonces, ¿el régimen aplicará eso con el noticiero y el propio Humberto que se dedica precisamente a difundir mensajes que hacen apología a esta violencia? ¿O el régimen enjuiciará por esto? ¿O buscará cuando Díaz Canel mande a sacar a sus tropas? Ciberterrorismo. El número 3. Acciones mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación cuya finalidad es subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento, provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Incidente 3. Subversión social. Pretender alterar el orden público. Promover la indisciplina social. Y miren ustedes este contenido que es el 4 y el 5. Incidentes contra la dignidad e individualidad. Tiene la pornografía y el ciberacoso. Evidentemente nadie está a favor de la pornografía, ni su difusión, ni su distribución, ni nada que atente contra la moral y la dignidad de las personas y menos la intimidad. Pero usted tiene que acciones que resulten contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a personas e instituciones del Estado. El nivel de peligrosidad es más alto, o sea, es muy alto. Sin embargo, si usted difunde pornografía bajo los términos cubanos, eso es medio. Si usted, escuche esto, si usted bajo este esquema de ciberseguridad del régimen cubano, usted acosa, hostiga a una persona o grupos de personas mediante ataques personales, divulgación de información privada, íntima o falsa, intenta obligar a una persona natural o jurídica, se comunica, hace comunicaciones no esperadas o deseadas, bueno, ese es medio. Pero ahora usted se mete con papá Estado, usted se mete contra un alto dirigente, es muy alto. La pornografía es medio, lo que perjudica a personas, que usted grite Díaz-Canel y el adjetivo que conocemos, eso es considerado muy alto. Ahí está el esquema de lo que ha diseñado el régimen para censurar y buscar callar internet. Yo me pregunto si de la misma manera en que ellos están publicando esto, lo harán cuando los que acosen, los que divulguen información privada, los que se monten en esos coritos de ataques personales, de divulgar información privada, íntima o falsa, los que aseguran y van en contra de la rectitud que perjudica a las personas, que ellos lo ponen en la televisión nacional, los dan como culpables de crímenes sin que se haya establecido el debido proceso, ¿van a actuar también contra esas personas? Yo los leo. Quiero saber qué creen de todo esto. Evidentemente, tras publicarse esta información, enseguida salieron personas que desde Cuba hacen un excelente trabajo de denuncia de lo que está sucediendo en la isla. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta de que esto va para callar todas las voces. Este esquema de ciberseguridad y donde el nivel muy alto es que usted utilice las redes sociales, va a ser considerado ciberterrorismo, para obligar a realizar a los poderes públicos un acto o abstenerse de hacerlo, alterar la paz, pretender, pretender, mi gente, pretender, o sea, un supuesto, yo pretendo alterar el orden público, ya eso es más peligroso, más dañino, es más perseguido que la pornografía. Eso es Cuba. Están haciendo todo bajo el terror de lo que representan las redes sociales ante un escenario donde ellos habían perdido el control. Pero vamos a escuchar a este joven, Mac Jorge, quien desde Cuba está alzando la voz contra este decreto ley 35 y donde está pidiendo que se unan en Twitter y en todas las redes sociales con un hashtag. Vamos a escuchar lo que publicó este joven, que con este video ya pone en riesgo su libertad. Mi gente, paso rápido por acá porque lo acontecido el día de hoy es realmente preocupante. El decreto ley número 35 finalmente se publica en la Gaceta Oficial. Para el que no lo conozca, el decreto ley fue aprobado en abril de este año, pero en la Cuba comunista, ese paraíso democrático, las autoridades aprueban leyes y quitan leyes sin que el pueblo conozca el contenido de las mismas. Y cuando se publica, como ocurre el día de hoy, es una ley mordaza en todas reglas. Para el que no lo ha leído, le invito a que lo lea. El decreto ley número 35 nos limita las libertades que hayamos alcanzado en las redes sociales. Tipifica libertades como la libertad de expresión, tipifica los reclamos que le podamos hacer a los cubanos las autoridades, tipifica los llamados a las manifestaciones pacíficas como delitos graves de la ciberseguridad. Desde acá le estoy impulsando a que se una al hashtag no al decreto número 35. Hashtag no al decreto número 35. Tenemos que hacernos visibles, tenemos que hacer que el mundo vea que el gobierno cubano ahora no solamente va por las libertades en las calles, sino que ahora va hacia las libertades en las redes sociales. Ese espacio que la sociedad civil había conquistado como el único que escapa a la censura férrea del régimen en las calles de nuestro país. Sí señor, el régimen cubano había dado un balde de agua fría a las libertades que los cubanos habíamos conquistado en las redes sociales y no se lo podemos permitir. Tenemos que hacernos visibles, no al decreto número 35. Desde acá podemos hacer varias iniciativas. Desde ahora estoy impulsando este hashtag no al decreto número 35. Unámonos y hagámonos escuchar. Es de importancia extrema que el régimen cubano sepa que la comunidad cubana en las redes sociales no se va a quedar impasible mientras ellos limitan aún más las libertades en las redes sociales. Gracias a Jorge por este video y esta denuncia. ¿Qué busca el régimen con este decreto? En primer lugar, implantar el miedo. Una dictadura sobrevive y se mantiene en el tiempo por el miedo. Esa es una. Número dos, callar las voces que están criticando, que están cuestionando, que están poniendo en evidencia la dictadura. Número tres, evitar que millones más se unan a las redes sociales para hacer estas críticas. Entonces, tener solamente un grupito que ellos digan, estos son los pagados por la CIA, estos son los pagados por el imperio, estos son los que protestan, contra esto vamos a perseguir, contra esto está diseñado. Pero el gran, el gran trasfondo es que perdieron el control de la Internet, perdieron el control. Y muchos me dirán, bueno, Daniel, técnicamente es imposible perseguir a cada persona que publique cosas contra el régimen cubano. Y voy con dos elementos. Primero, Cuba es un país cerrado. Es una dictadura cerrada. Es una dictadura donde además tienen un monopolio en las telecomunicaciones con el proveedor de Internet, Etexa. Segundo, ellos no tienen que perseguir a todo el mundo. Solo con hacer algunos juicios ejemplarizantes, solo con callar las voces, tienen. Tercero, como ningún otro país en el mundo, el régimen cubano tiene un ejército creado, diseñado, pensado, que son los informáticos y los que estudian en la UCI. Tienen turnos precisamente para seguir lo que hace Daniel, lo que hace Eliezer, lo que hace Otaola, lo que hace Ulta, lo que hace el paparazzi. Atacar, tratar de tumbar los videos, denunciarlos. Y también hacer con estos programas, buscar la búsqueda de palabras, Cuba, crítica, censura. Así funcionan. Y después van contra esas personas. Usted me podría decir, bueno, Daniel, ¿y quiénes son los que podrían verse afectados? Lo dice el propio canciller del régimen, quien en un tuit hace aproximadamente una hora, hora y tanto, dice, informe digital 2021 de Data Reporter refleja amplio acceso a las tecnologías de la información y comunicación en Cuba, con más de 7 millones de usuarios en Internet y más de 6 millones de usuarios activos en redes sociales. Cuba informatiza a pesar de la política de bloqueo de Estados Unidos. No, no, no. Los cubanos tienen acceso a las redes sociales a pesar de la censura, del bloqueo de la propia dictadura. Y ustedes me preguntan, ¿cuántos cubanos están en riesgo ahora mismo a ser perseguidos por esto? Por poner cualquier cosa que al régimen de La Habana no le guste. Lo dice Bruno Rodríguez, mírelo ahí. Ahora, 7.7 millones de cubanos, el 68% de la población, y 6.28 millones, el 55.5% de la población que está en redes sociales, puede ser perseguido por criticar al régimen de La Habana. Quiero leer sus comentarios, quiero leer sus opiniones, gracias a todos los que llegan, gracias a todos los que se están conectando un nuevo ataque a la libertad, un nuevo acto de la censura más férrea, más dura de la dictadura contra el pueblo cubano, para callar lo que dicen en Internet.